Seguimos señores, hoy es viernes, viernes 12 de marzo del año 2021. Miren, ningún canal en República Dominicana ha tenido más ataque que el Puerto TV. Ningún canal lo ha tenido. De sectores que no quieren ver este canal. Todos los días nuestros técnicos detectan el intento de bloquear nuestra señal. Todos los días. Y sabemos, y sabemos que nos la están bloqueando. Y sabemos que no está llegando el aviso de la transmisión en vivo. No sabemos, porque eso también nos lo están bloqueando. Y sabemos que hay gente que paga a empresa para que los números, para que los números de este canal no se reflejen. Para que cuando lo están viendo mucha gente no se vea este número. Porque no quieren que este canal siga avanzando. Y no quieren que siga avanzando. Porque hay gente que quería que este canal lo defendiera de por vida. Y nosotros no estamos para defender a nadie que esté haciendo cosas indebidas. Y nosotros no tenemos compromiso con nadie. Y por eso actuamos de frente. Y que sigan. Que sigan intentando bloquearnos. Que nosotros seguimos avanzando. Y seguimos denunciando las cosas que hay que denunciar. Y diciendo lo que hay que decir. Y al gobierno le tengo que decir que va a seguir aquí corriendo candela. Porque mientras él le esté mintiendo al país, yo voy a estar por aquí diciendo las cosas como son las verdades que hay que decir. No importa. No importa quién nos amenace. No importa. No importa quién intente bloquearnos. Si nos bloquean por YouTube, caemos por Facebook. Y si nos bloquean por Facebook, caemos en el canal oficial que se llama elpuerto.tv. Sí, usted puede conectarse directo con nosotros. No tiene que ser a través de una red social. En cualquier parte del mundo, usted puede entrar por internet a nuestro canal. ¿Cómo se llama nuestro canal? Elpuerto.tv Usted escribe en su browser. Usted tiene en su computador una página que es más o menos como esta que yo tengo aquí. Y usted ahí arriba, donde se ve esta flechita, aquí arriba, usted escribe elpuerto, todo pegado, elpuerto.tv. Ve, elpuerto.tv. Y le da a enter, ¿verdad? Y ahí le va a comenzar a buscar una página. Le busca esta página y le dice que usted la quiere en español. Y ahí salimos nosotros, mire, en vivo, elpuerto.tv. Esa página que nosotros pues tenemos es un servidor propio. Ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay que la red social, que pasate, es un servidor privado. Y esa es la misma señal que llega también a las cableras. Y usted lo vio perfecto, una transmisión perfecta que está ahí, que usted puede apreciarla. Miren cómo se ve eso, elpuerto.tv. Algo que está para que usted lo busque y lo vea. Bueno, tenemos que entrar a, me dicen aquí que tenemos que entrar a las noticias, que es lo que toca, que me he ido, pero tengo que indicar a la gente por donde no puede ver, porque como tenemos tanto bloqueo, tenemos tanto bloqueo, señores. Y esas redes sociales a veces no son tan seguras. Entonces, usted busca la alternativa. Aquí están las noticias de este día. A partir de este viernes, el proceso de vacunación volverá a ser por cita. ¿Y cómo esto? Y era por cita, no, su vacunación era un proceso. Pero, de todas maneras, a partir de hoy, ya, no hay vacuna. Eso es lo que pasa. Y me da, qué sé yo, porque yo no sé qué es lo que le pasa al gobierno. Bueno, que no quiere decir la cosa clara, no hay vacunas. Y si no hay vacunas, entonces no pueden vacunar. Eso es lo que pasa. El gobierno no tiene vacunas, señores. Lamentablemente. No hay vacunas, no han llegado. Y al parecer, no se sabe si van a llegar. Porque son de aquellos cuantos millones de vacunas que ha comprado el gobierno, pero no han llegado. Y van a tener que frenar el ritmo de vacunación. Yo lamento esta situación, porque lo ideal es que este país se vacunara rápido. Y más, cuando aquí está la presencia de cinco cepas diferentes de coronavirus. Hay que andarle rápido a esto de la vacunación para evitar que siga propagándose este mal. Pero esperemos, esperemos a ver si es que existe la posibilidad de que el gobierno, pues, logre conseguir rápido esas vacunas que tiene contratada para que, entonces, se pueda acelerar el ritmo de la vacunación en República Dominicana. El cáncer colorectal, el segundo tipo más mortal en el 2020, con 935.000 muertes. Bueno. Ay, 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 cuántas cosas, señores. Cuántas cosas. Señores, y hay diversas reacciones en Dajabón sobre la construcción de una verja en la frontera. Es un muro que va a construir el gobierno. Dieron a conocer los 84 municipios donde pueden iniciar las clases presenciales. Solo dos del Gran Santo Domingo, Pedro Branco y Guerra. Banco Central pone en circulación moneda de 25 pesos del año 2020. Ahí están nuevas monedas. Pondrán fin a las trabas para acceder a los fondos de pensiones. De las personas fallecidas. Bueno, diría un amigo, por lo menos avanzamos. Avanzamos a que le tengan que entregar los recursos a los familiares de las personas que mueren y que tienen sus ahorros en ese fondo de pensiones y que después que mueren esos chelitos se estaban desapareciendo. Se estaban perdiendo, señores. Y se estaban perdiendo porque no lo pagaban nunca. Ponían muchísimas trabas. Ahora el gobierno hizo algo positivo. Y van a facilitar la entrega de ese dinero. Señoras y señores, murió lamentablemente el pastor evangélico Luis Palud. Luis Palau. Palau murió a los 86 años. Promotores de tres causales se plantan en el Palacio Nacional contra informes de la Cámara de Diputados. No fue la Cámara de Diputados que no fue el presidente. Lo que pasa es, señores. Esa es una protesta financiada. Financiada desde allá. Gobierno lanza campaña. Consúme lo nuestro. ¿Y qué es lo que estamos consumiendo? Lo que aparece aquí en este país. Una república llena de talento. El concurso donde se seleccionará el logo de marca país. Aprueba un proyecto de ley que declara el 16 de junio Día Nacional en Honor a María Trinidad Sánchez. Hoteleros de Punta Cana apoyan rescate de playas que hace medio ambiente. Hasta yo desde aquí no apoyo. No tiene que ser hoteleros ni nada para apoyar una medida que está bien. Cualquiera la apoya, ¿verdad? La apoyamos, esa medida de medio ambiente, del rescate de la playa. Pero que incluya, que incluya, quitarle las alambradas a algunos que quieren coger la playa para ellos. El Banco Central asegura impacto en alza de precios. Es de carácter transitorio. Sí, lo que yo quisiera es que el Banco Central me dijera de cuánto es el tiempo del transitorio. Sí, porque es muy bueno decir que es de carácter transitorio, pero ¿hasta cuándo? Hasta que se nos olvide que subió, ¿verdad? Para dejarlo allá arriba. Sonia Guzmán destapa el enigma y revela por qué se suicidó su padre. La embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán Clán, reveló que su padre, el entonces presidente don Antonio Guzmán Fernández, se suicidó el 4 de julio de 1982, faltando 43 días para cumplir su periodo constitucional por una depresión profunda que nunca fue tratada. Depresión llevó a don Antonio a ese punto. Señores, pago de nómina en la superintendencia de seguro pasó de 19 a 41 millones de pesos. Ahí tienen que estar los huacales llenos de botella. Yo no entiendo cómo es que un gobierno que se llama como el gobierno del cambio, acepta que funcionarios vengan a hacer de la administración pública un relajo. No entiendo, no entiendo las concesiones más onerosas que ha otorgado el Estado. Ahí está el peaje sobra. Eso es un desastre lo que le dio el Estado a esas empresas. Y el otro es el teatro Agüilus, que se lo dieron a Miguel Vargas. A partir de hoy, la vacunación será por cita. Yo voy a hacer una cita desde ahora para cuando llegue, ¿verdad? Los contratos de Coyentri y Barri fueron cuestionados y siguen siendo cuestionados. Los contratos de Coyentri y Barri siempre se han cuestionado. Y siguen siendo cuestionados. Eso es así. Eso es así. Y ahora la mitad de las muertes por COVID han sido de pacientes vulnerables. Sí, la mayoría son personas que tienen otra complicación. Esa es la realidad. Mantendrán protesta hasta que el gobierno se comprometa a incluir las tres causales. Y las iglesias mantendrán protesta para que no se incluyan. Abinader afirma, encontró los hospitales en situación injusta. Una gran verdad. El PLD cometió un abuso con el país al cerrar prácticamente todos los hospitales disque para reparación y llevarse años y años y años sin terminar ninguno. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué abusador es ese Danilo Medina! El 11 de marzo del 2020, la noche que el deporte se paralizó. Nadie sabía exactamente qué decir en Oklahoma, Siria, alrededor de las 7 y 10 de la noche, hora local, del 11 de marzo del 2020, cuando se paralizó todo el coronavirus, hizo de la suya desde ese día. Fabricantes de soga reciben apoyo del gobierno tras un reportaje que hizo el listín diario. Los fabricantes de soga, ¡ay, Dios mío! ¡Qué cosa esta! Apoyando a los fabricantes de soga. ¿Y el país, cuándo lo van a apoyar? ¿Eh? ¿Cuándo va el gobierno a apoyar? Señores, la cantidad de vacunados contra el COVID en República Dominicana llega a 606 mil. Pues avanzamos, pero ahora van a ser mucho menos porque se acabaron las vacunas. Se acabaron las vacunas. Y hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar que lleguen. Señores, el... La semana pasada se hablaba de los diputados. ¿Qué pasa?